Amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables, seguimos jugando en Hamlis, la verdad yo me la estoy pasando de lujo. Y Mauricio, ¿qué nos vas a enseñar ahora, amigo? Bueno, pues ahora también otro de nuestros nuevos productos es el OVNI de Radiocontrol. Es un OVNI increíble que podemos volar muy sencillamente con este controlcito. O sea, es un OVNI y es el Radiocontrol y está chiquito y tiene luz. ¡Ay, no te creo! ¿Lo habías visto alguna vez? No, es la primera vez que veo algo así, entonces por eso no te creo, necesito verlo en vivo. A ver, déjame verlo, ¿lo puedo levantar? Claro, sí, adelante. ¿Esto es un OVNI tiene una hélice como si fuera una especie de dron? Similar a los drones, aunque también manejamos los drones aparte, pero bueno, aquí tenemos un OVNI que es completamente ideal para jugar en casa, completamente seguro por su carcasa protectora y que funciona únicamente con este control, trae sus luces LED y bueno, vamos a verlo cómo funciona. Ok, a ver, Mauricio va a volarlo, él ya es un piloto certificado en OVNIs, entonces a ver si es cierto, a ver, dale amigo, ¿cómo funciona esto? Mira, es muy sencillo, únicamente prendemos nuestro control y con esta palanca de aquí vamos a hacer la elevación del OVNI poco a poco. Entonces, fíjense bien cómo funciona. Ok, eso ya me gustó y creo que... Y así también chocó el de Roswell y así empezó esta historia de vista mía. Y así llegamos a la tierra, pero bueno, lo ideal es que esto no pasa nada si se nos cae, es precisamente a prueba de choques, a prueba de caídas y esto es para mostrarles la resistencia y la calidad de nuestros productos, porque todos son ideales para jugar en casa, no vale la pena gastar en algo que se va a caer y se va a romper. Esto es Hamless, esto es de calidad y es completamente divertido y novedoso. Además se carga con una USB y pues eso está bastante padre, porque lo puedes cargar en cualquier lado, ¿no? De hecho lo puedes cargar, bueno, se recomienda directamente a la computadora, entonces así no tenemos que estar gastando en baterías. Ok, a ver, entonces vamos a jugar con él, ahí vamos a despegarlo, ahí dale, ahí está en mi mano, miren. Ya, ya lo volteé yo con el dedo, ahí está, no pasa absolutamente nada. Ya lo volteé otra vez yo, tenemos que darle chance porque es despacio, ¿no? Ahí está. No se dice plano, ya ven, por eso jugamos con las cosas, para que vean cómo hacerlo bien y cómo no hacerlo. Ahí está ya, listo, y empieza a despegar el ovni, la verdad está muy divertido, está increíble. Es un juguetazo increíble y bueno, para todos aquellos niños que de repente quieren un dron y la familia le dice, no, espérate, es que un dron es como mucho dron, entonces vamos a jugar con esto. Radio Control, está muy divertido, la verdad está muy padre y es exclusivo de Hamless. Sí, por supuesto, otra opción más de Radio Control, en pequeñito y de gran diversión para toda la familia. Perfecto, ya saben amigos, Hamless aquí en Antara, en el corazón de Polanco, no dejen de visitarla y de conocer todas las maravillas que hay. Mauricio, muchísimas gracias. Te queda a ustedes. Seguimos en Juegos Sujetes y Coleccionables. Amigos, eso fue todo por hoy en Juegos Sujetes y Coleccionables. La verdad nos la pasamos de lujo en Hamless. Yo quiero seguir jugando, voy a seguir jugando y me voy a seguir divirtiendo con todas las cosas maravillosas que hay aquí. Ya saben visitar esta tienda, es muy fácil, tienen que venir a Antara, aquí en Polanco. Es muy fácil llegar, la van a encontrar luego, luego todo es color rojo, todo está bastante atractivo, llama la atención y bueno, pues pueden venir a probar los juguetes, a divertirse con ellos y obviamente a llevárselos a sus casas. Recuerden visitarnos en www.juegosujetesycoleccionables.com Darle like en todas las redes sociales, suscribirse y demás en todas las cosas que ustedes ya saben. Bernardo Méndez estuvo en la cámara, soy Omar Fruzzi Carrasco, voy a seguir jugando a estos Juegos Sujetes y Coleccionables. Bye, bye.